El alcalde de la capital, Jorge Miranda Castro, inauguró la segunda etapa de la rehabilitación de espacios de la presidencia municipal, dignificando las áreas de trabajo para las y los servidores públicos. Comentó que además, el objetivo es brindar mejor atención, orientación y apoyo a las y los habitantes de las colonias y comunidades, y así generar un desarrollo para el municipio. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Luis Mario Baez, explicó que las acciones constaron de la rehabilitación de 360 metros cuadrados, en donde se remodelaron las instalaciones eléctricas e hidráulicas. Además, se habilitaron los servicios sanitarios, entre otras acciones que mejoraron la infraestructura del lugar. Mientras que la síndica municipal, Ruth Calderón Babún, señaló que la administración del alcalde, Jorge Miranda, busca asegurar la protección y seguridad de las y los servidores públicos, así como de la población. Por ello, se rehabilitó la red eléctrica, ya que las antiguas instalaciones corrían el riesgo de presentar fallas y provocar algún percance, por lo que el cambio era prioritario.